¿No cree usted que debió de informar al Consejo de Administración y no solo a Fernández Galloso de la fecha concreta de su desistimiento y a cuánto ascendería concretamente el importe total de su prejubilación? Yo no tengo intención de marcharme de la caja en ningún momento. Por lo tanto no tengo ninguna obligación de informar de nada sobre un hecho que no se va a producir. Hombre, usted manda una carta al señor Fernández Galloso. Porque se me echa. ¿En la carta, tiene usted la carta por ahí a mano? Porque la carta no pone que se le eche. Por razones ajenas a mi voluntad. En la causa lo que pone es que usted desiste y quiere irse. Por razones ajenas a mi voluntad. Ajenas a mi voluntad. Es decir, que yo no tengo intención de marcharme. Si son ajenas a mi voluntad será porque alguien me dice que no... ¿Quién le dice a usted que...? Porque lo que usted ejercita es el derecho de desistimiento. A usted no le extinguen el contrato por voluntad del empleador. Usted ejercita su derecho de desistimiento y se lleva a su casa las cantidades correspondientes al derecho de desistimiento ejercido por voluntad del trabajador. Señor, ¿me deja que me explique un poco sobre cómo se puede decir este tema? Sí, y en la carta tampoco dice usted nada de que le esté mechando. Concrete su posición, sí. Pero explicándolo un poco. Sí. Yo el día 7 de septiembre tengo una reunión con el Banco de España. Donde voy a hablar del tema de la aplicación de las directivas europeas al caso de los contratos de las directivas. ¿De acuerdo? Yo en esa reunión al Banco de España le dedigo, le manifiesto, mi voluntad de continuar en el Banco siempre y cuando tenga confianza del Banco de España. Que me reiteran en esa reunión del día 7. Yo en el día 7 me he quedado en mi casa con la tranquilidad de saber que el Banco de España me está ratificando su confianza en mi gestión y en mi continuidad en el proyecto. ¿De acuerdo? Dos días después... Sí, perdone que le interrumpa. Vamos a dejar que termine la explicación. Dos días después, el día 9, yo tengo una reunión con el presidente Inpector del Banco que está, digamos, designado Inpector por el Consejo de Administración de la Caja del mes de junio y tengo una reunión que yo le había planteado hacía varios días con dos unidades, con la red comercial y con la red de, con lo que se llama la división financiera, disculpa, pues, de los temas Bursat y los demás. En esas reuniones, que tienen lugar, pues, con bastantes personas de cada una de las dos divisiones, por videoconferencia, hay personas que están presentes en Vigo que no tienen la reunión y los que no están en Vigo, pues, están por videoconferencia. El presidente del Banco siempre se dirige a mí como lo que diga el director general en determinadas decisiones que se tienen que adoptar en el curso de esas reuniones. Cuando terminan esas reuniones, por la mañana, a eso de la una y media, él me dice que tiene que hablar conmigo y le digo que no hay ningún problema. Nos dirigimos al despacho que él tiene en la sede central de Caixa Nova en Vigo, que es la sede de negocios de Nova Caixa Galicia. Y entonces me dice que tiene un problema. Y me dice que tiene un problema porque los inversores extranjeros que van a entrar en el capital del banco, le ponen como requisito sine qua non para entrar en el capital que los que éramos directores generales de las antiguas cajas, tenemos que salir de la entidad. Y me dice que no tienen nada. Esos directores, esos fondos de inversión americanos, a mí no me conocen. Me dice que tiene una carta. Dice que no tienen nada, por tanto, contra mi gestión. Pero que lo que ocurre es que hay una imagen a nivel internacional de las cajas que se ha ido deliberando a lo largo del tiempo y que quieren caras nuevas en el proyecto. Entonces, que por lo tanto, que no cuenta conmigo para el proyecto del banco, que se constituye 48 horas hábiles después. Porque esto es el día 9 de septiembre a la una y media, que es un viernes, y el banco se crea el día 14, que es un miércoles, de septiembre del año 2020. Es decir, los días hábiles son el lunes y el martes. Él lo que me dice es que esos inversores extranjeros... Definitivamente, ese es el motivo por el que usted... Entonces, él me dice que yo le comunique este extremo a los dos copresidentes, que él también va a hablar con ellos, y que le diga que yo no puedo continuar en el banco. Y se produce una situación, en mi caso, singular. Y la situación singular que se produce es que yo me quedo sin contrato. Porque yo soy director general de una caja que tiene competencias en materia económico-financiera y competencias en materia de obra social. Cuando se produce la segregación del negocio de la caja al banco, el banco no tiene competencias en materia de obra social y la caja no tiene competencias en materia financiera. Entonces, según lo que dice el abogado externo, y se lo dice al Consejo de Administración y a la Comisión de Control, es que el caso del director general presenta una singularidad, que es que se queda sin contrato. Yo me quedo en una especie de tierra de nadie. Y yo le digo al presidente del banco, oye, que tengo un problema, que yo me quedo sin contrato. Entonces, yo lo que tengo que hacer es ejecutar en la caja mi contrato, ejerciendo el derecho de desistimiento amparado por ese contrato. Él me dice, no te preocupes, los contratos están para cumplirse. Yo le digo, pues, oye, pues yo no he sido nunca, vamos a ocupar este proyecto, le deseo el mayor de los éxitos, evidentemente me llevo, pues una sorpresa, me llevo consiguiente disgusto, y yo me voy a ir a mi casa. Y yo no puedo informar a nadie antes del día uno.